¿A qué me buscas? Si fuiste tú la que tomó la decisión Te mirabas tan contenta aquella noche No te mediste a destrozarme el corazón Y ahora vuelves bendicando mi perdón ¿A qué te aferras? A darme vida a lo que ya se terminó Me importa poco que te abriguen otros brazos Si yo he sido tu payaso al darte amor Te lo di de más ¿Y para qué sirvió? Con quien estés Me vale madre a quien le des tus madrugadas Con quien compartas tus caricias en tu cama Quien te esté haciendo el favor Con quien estés Cuéntale un poco de lo que vivimos juntos Porque a mi lado no pasaban los segundos Y si ahora estás con él Tú sabrás lo que hay que hacer para sentir Lo que sentías conmigo Y estos son los vientos de Jalisco Mi compa ¡Y es implorante! ¿A qué te aferras? A darle vida a lo que ya se terminó Me importa poco que te abriguen otros brazos Si yo he sido tu payaso al darte amor Te lo di de más ¿Y para qué sirvió? Con quien estés Me vale madre a quien le des tus madrugadas Con quien compartas tus caricias en la cama Quien te esté haciendo el favor Con quien estés Cuéntale un poco de lo que vivimos juntos Porque a mi lado no pasaban los segundos Y si ahora estás con él Tú sabrás lo que hay que hacer para sentir Lo que sentías conmigo